Y arrancamos esta partida, primera partida del set de losers Xenis Un escenario muy amplio, también conocido como Sobrevolando Perdón Contra un personaje grande como es Dede, Neal puede conseguir mucho más fácil combos A lo mejor si Neal se marca una partida celestial como las que conocemos Vemos a bardo cambiando terry Pero de momento parece que es bardo el niño Cuidado que puede llegar el esgard Como conocemos Neal guarda muy bien los recursos de santo y no Que mal, que dolor Es ver que quieres bajar a por el, pero que el te hace el fire y... Creo que Neal esperaba que bardo no se fuese tan hacia la derecha Y ha ido fuera por el... ¡Uy! Pero ahí le escuda muy bien y le mete el arpi Aquí no ha pasado nada Luego se empieza la partida, el 3-2-4, 7 minutos justo Y... ¿Tú has visto? ¿Han empezado el 3-2-2? No, no, no Claro, que si tú fueras más 4 bardo sería mejor Uy, cuidado como lo caza con esos fire Uy, cuidado como lo caza con esos fire Y hay miss fire que no ha teckeado Pero recordemos, es rey de dede Volvería con ese bajo porcentaje Ya, no lo hemos visto Todavía toca por una hernia de Copper y nuestro amigo Neal Que consigue regular el santo que estaba dentro del escenario Uy, le golpea con el fire ahí Uy, ese combino de fire con el gorro Que tiene muchísimo rango el defectil de dede Ay, la monedita que no estamos para ahorrar Podrías creer que Neal iba a sacar de eso el stock, pero... ¡Hala! ¡No! Creo que ya han salido dos dispaques Cuando una de cada 8 es buena, pero la buena que te sale, te sale el rank Ya Mira, eso duele aquí Es... Pero si el nx está... Uy, uy, uy Y otra vez Reseteamos la partida No ha pasado nada Nada, 6 minucitos, sí 6 minucitos en el stock Y cuidado que vienen los combitos de Neal No conseguía sacar muchos combos, pero entraba de una forma safe con ese ciclón Luigi Es que el ciclón, mucho cuidado con él, pero rompe más los combos que el propio Night de Luigi que haya seguido Es mucho más risky, pero tiene invulnerabilidad Uy, 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 uy ¡Se hace el primer! ¡No! ¡No! ¡Qué haces! ¿Qué haces? ¡Ajajajaja! ¡Ajajaja! ¡Ajajajaja! 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 ¡Ajajaja! ¿Cuál es la cámara de Neal? Se merecía ese marcillo Riendose como buenos amigos, aunque lo que quiere es sacarse el pescozo mutame. Es más, bueno, bueno. Uy, qué bueno. Es que lo dijiste tú, eh. Me acuerdo, me acuerdo todavía. Te estoy diciendo, va, voy a aplicar las cosas que me ha enseñado. Es que es lo que comenta Bardo, Luigi, si te tocas el escudo prepárate para cobrar. Como con Bowser, pero sin... Bueno, de un pueblo nos vamos a otro, esta vez de la partida se disfrutará. Esta vez, sí, en Smash 1000. Y los comitos de gordo que le están pastillando a Neal en esta situación. Muy buen rol ahí para escapar de esa ofensiva. Hay un hecho al revés, en lugar de... En lugar de rol Sponto, Chaelzo Sponto-Sort. O sea, neutral y una foto. O sea, ese doble fire y la monedita para lanzar un pelín más el porcentaje. Busca ese downfield que no consigue con Bardo. Mucho porcentaje en el marcador de Neal, que podría morirse con este fire. No va a ser el caso. Carga completamente... Uy, el armor le ha salvado la vida a Bardo. Muy bueno ese bardo, pero no consigue castigarlo a nada. Castigaba muy bien el primer jab de Bardo con el... con el Sword Pop Backer, Out of Shield. Ahora habrá que ver si consigo volver al escenario antes de que Bardo le golpee y lo mate. Pero ese es guay. Va a matar por el lado. Con todo el porcentaje que tenía, vale. Pero oye... Mira... Ah, me esperaba uno pues más. Pero... Pero Bardo estaba listo para... Ay, 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 ay. Es que mata mucho, pero eso también tiene mucho lag y has cobrado 54%. No, 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 no. Otro martillo no. Otro martillo no. Martillo, puñetazo. Es... Es el Van Hammer contra el Solium. Sí. Martillo ha intentado banearlo, pero... Veas, lo ha quiqueado. De primera. Ahí está el Miss Fire. Está ahí, sí que ha aprovechado bastante bien. Con un 1% no va a conseguir la... Trascar nada y... ¡Uy! Martillo a gordo, a muerte. ¡Uy! Consigue trabajárselo para rascarlo un poco más el porcentaje. Ambos jugadores hacen una cinta. ¡Uy! ¡Mira! Ahí se envuelve la habilidad del Pornadito. Como jugadores, uno cada punta del escenario. Toque de escudos. Este... El Preyel Libre no consigue... Pomba para nada. Se va a agarrar... ¡Uy! ¡Escammer otra vez! ¡Uy! Esta vez... Near ha dicho... No, no me acerco al Banzanes ni aunque me pague. Exacto. Yo me alejo de aquí tan rápido como pueda. Va a instalear muy bien esa recovery Near. Que tiene que buscar la kill en el segundo stop de bardo cuanto antes. Pero que le está costando entrarle. Incluso con las bolitas de fuego. Va a escudar muy bien ese gordo, pero... ¡Uy! Y... Me hizo pasar la kill. ¡No, no! Todavía no. Pero tiene que pasar... ¿Qué pasa? No puede. Es que... Era la única forma que tenía de volver. Así que el bardo ha dicho... Incluso esta forma, aunque le he puesto un stop porque tengo los stops. ¿Por qué? En todas las partidas de Near están pasando cosas raras. Esta vez bardo se ha intentado... O sea, se ha quedado intentando hacer un stop en coup. Y Near lo muestro. Exactamente. Y poca broma, pero... En esta mes de bardo están... Un point. Near penchando. Sí. Sabemos que tiene un toque... Ahí está. El toque de puños. Y vamos a la tercera partida de este set. Si bardo se mantiene poderoso como hemos visto hasta ahora, esto puede ser fin del set para bardo, pero Near también nos puede dar que hablar. Y Rokoko esperando en la final... En la... Wills el final, perdón. El ganador de este set. Y de momento Near es el que tiene la ventaja ahora mismo. Hay ese AP un poco risky ahí. Pero bardo ya está listo para escudarlos después de tocar el escudo de Near, eh? A ver, ten en cuenta, ¿cuál es otro de los kill moves que tenga Luigi que pueda matar a bardo antes de 100%? Aunque yo creo que no tiene. ¡Uy! ¡Madre mía! Era así pegado por la espalda que estaba detrás. La pegó por detrás. Estaba detrás. Yo lo he visto. Tú lo has visto. Lo ha visto todo el mundo en su casa. Lo ha visto Near que se está riendo que lo estoy viendo yo. Le ha dado y estaba en su espalda. Le ha matado la capa. Literalmente. La hitbox de la capa. Y ese tornadito que va a matar. Near consigue recuperarse un poco. Todavía tiene algo de porcentaje que remontar. Pero... De un grab lo recuperan. Ah, tiene que gravear. No le debemos ir a por el grab. Ahí está. Ahí lo consigue. ¡Uy! Pero Bardo ha hecho bien la DI ahí, eh. ¡Uy! Pero muy, muy bien. ¡Ay! ¡Qué dolor que es! Lo ha buscado hasta el mismísimo abismo para encontrar ese pack y diseñar esa stock. Dándole una ventaja bastante considerable a Bardo. Y cuidado que el momentum que ha pillado no quiere soltarnos ni a la D3. No, no, no. Uy, otro down smash. ¡Uy! ¡Está muerto! ¡No, no, no! ¡Mishpile! ¡No, no, no! ¡Todavía no está muerto! ¡Ahí está! ¡Ha vuelto! ¡Ha vuelto al escenario! Neal estaba suplicándole a Bardo que no lo matara. ¡A Bardo, por favor! ¡Cuidado que viene Backhammer! ¿Por qué hacéis estas goles en una partida de torneo? Me gusta jugar a los espectadores A los espectadores a vosotros, no te fastidia Pero poca broma, pero el Banshamer no es tan mala opción No, no es una mala opción, pero es que cuando lo ves sacarlo dices ¡Oh no! ¡Aquí viene! Y escuchas el sonidito ¡Aquí viene!